Por fin llegó la hora de mostrar mi voz real, jugando Roblox haciendo mapas. Vamos a jugar juntos con más cosas en Roblox, WTF. Este vídeo, mi primer vídeo con mi voz real y sin editar solo con cortos, ok? Voy a meter a esta parte del mapa porque voy a hacer unos mapas realistas. Voy a empezar de este bloque a algo súper realista. Empezar a escalar todo, ponerlo como hasta allá. Todo lo que podamos. Empezamos a poner todo lo que queramos y vamos a empezar a hacer esto. No voy a hacer un tutorial, solo voy a hacer un corto. Bueno, nos vemos cuando termine de hacer esta parte realista con pasto súper bueno y todo eso, ok? Nos vemos. Con pasto no voy a hacer esto, ok? Se me ocurrió hacer como los juegos normales de súper realistas en una casa, en una cama, algo así, ok? 1, 2, 3, ok? Esto me meto acá adentro y todo se convierte en ultra realista. 1, 2, 3, ok? No se convirtió todo realista, pero el cielo ya se cambió, pero mucho. Ok, 1, 2, 3, que en realidad no hice el corte, pero... Acá hice unas camitas, camas, esta cama es la que me mejoró, no me quedó, ok? A ver, no me quedó porque la agarré de la cosa de... pero ahora voy a hacer mis propias cosas, ok? 1, 2, 3, ok? Ya puse unas... unas paredes, una pared de piedra, está un poco deforme, pero voy a hacer otra, ok? Mejor no porque no queda más, hay que decir... Y ahora empezaré a hacer como las sombras, bueno ya puse las sombras acá, ¿ven esto? Ok, ahora también haré como las cosas de acá, ok? Digan en unas partes que puedo mejorar del juego o no, ok? Ahora voy a probar... ¡Ah! Ok, listo, ya no pasó nada, ok? Este árbol se está moviendo muy fuerte, ¿what? Porque hay un huracán, bravo, hay un huracán, hay un huracán, qué mierda... Ok, la montaña, voy a ver si se traspasa o no... Yo no quiero que se traspase, ¿eh? Ok, sí se traspasa. Está bien hecho. Aquí hay una pared invisible. Que la voy a quitar después. Un ratito más, la voy a quitar. La montaña quedó perfecta. Más árboles agregados por acá, por allá. Oficialmente el juego se acaba de terminar, pero con algunas actualizaciones pendientes, ¿ok? Entonces, este vier... Este... No sé quién, no sé qué día, pero... Este 25 de diciembre, a las... A las 5 pm hora chilena, se va a estrenar este juego. Y va a estar abierto para todo el mundo. Especial para ustedes. Para todos, para todos, ¿ok? Bueno, nos vemos en otro video. Chao. Bueno. Realmente este juego, o sea... Ay, no. Este juego se acaba... ¡Ah!